¡Ey! Hola chavales y chavalas, estamos aquí en un nuevo vídeo y en esta ocasión estamos en una nueva serie que hemos empezado con Alejandro y... Espera, para Alejandro que te sigo, que ya te viste el nombre... Vale, ahí, perfecto. Y bueno, ¿qué vamos a hacer en esta ocasión? Mira, yo creo que deberíamos de ir hacia abajo, ¿no? En el minimapa. ¿Dónde? Hacia la zona de desierto era, ¿no? Sí, es que antes hemos estado mirando el mapa. Y hemos visto algunas cosas chulas. Bastante chulas. Vamos primero hacia el... No, un momento, vamos a alejarnos un poco porque entonces el minimapa no lo vemos bien. Vamos primero hacia el templo. Vale, mira, sígueme, sígueme. ¿Dónde estás? Aquí, mira. Vamos primero hacia el templo. No, vamos primero a donde queríamos ir, ¿te acuerdas? ¿Dónde? Ah, sí, a nuestras bonitas. Sí, a donde vamos a hacer la casa, ¿vale? Sígueme. Oh, cuidado que ahí hay un hueco. Cuidado. Quítate el mapa de las manos y así lo veis el hueco. Ahí. Ah. Y vengas haciendo madera. Vale. Pero sígueme. Ah, bueno. Ya voy yo y ahora vienes con el minimapa. Que es que mientras estábamos viendo la semilla del mapa, que por cierto, en la serie se llama A por todas y entonces dijimos, venga, pues la semilla se llama A por todas. Entonces la semilla es A por todas, que está bastante bien. Y nuestra casa va a ser aquí. No, está bastante bien, está la leche. Y nuestra casa va a ser aquí. Vamos a quitar estos de tierra, que quedan aquí muy mal, ahí puestos aleatoriamente. Y bueno, ya hemos pensado cómo vamos a hacer la casa, más o menos, ¿no? La estructura. ¿No me quita la puma tal? Para consumirla. Eh, no, mejor, mejor las guardamos para luego. Vale, vale. Porque si aquí hay dos y una te da dos, pero de alguna así. Vale, voy a hacer aquí un pilar para no perdernos en el minimapa. Ahí, perfecto. ¿Y vienes conmigo al templo? Sí, sí, sí. Pero espera, no nos sirve a cocinar. Eh, no vamos directamente. Conseguimos agua de madera. Pero, pero no vayas... Ah, vale. Sí, vamos a coger madera. Pero, eh, mejor que no corras, porque si no nos gastamos chuletas. Ay, tengo aquí el mando detrás y me lo voy a quitar. Mando de la tele, no el de la play, estás jugando con la mente. Con dos, ya está, yo creo. No, coge tú el árbol. Cojo también las ojos para que me den... No. Me plantita y no con la mente. De momento no lo queremos. De momento no lo queremos. Vale, un árbol para cada uno, perfecto. Bueno, aquí tenemos unas cuevas que están bastante bien, que hay bastante hierro. Cuevones. Cuevones. Ven, ven, vale. Espera. Cuyantes también. Ah, vale. Luego todo, ¿no? Eh, sí. La mesa la hago yo, de crafteo. Eh, vale. Haz, dale dos veces a palos. Dos veces. Ocho. Yo también. Vale. Haz la mesa. ¿Dónde estás? Eh, de momento no. Vamos a ir al templo y luego venimos y la ponemos aquí, ¿vale? No, pero espera. Primero nos hacemos... Vamos a hacer nuestras cositas. Una espada. Y un pico. Espada. Ah, sí, pico para entrar y en esto. Vale. Pico y... Y hazte un hacha tú. Hazte un hacha tú. Es que más suena este mando. Ya. Espera, vamos a quitarlo de aquí. Quítalo con el hacha. La mesa. ¿Por qué me miras el mando, tío? ¿Eh? ¿Por qué me miras el mando? No, está haciendo así para ver cuánto llevábamos. Ah. Vale, ven. No vamos a correr porque si no gastamos... ¿Cuántos capítulos haremos de esta serie? No sé. ¿Cuántos crees? Hasta que matemos al dragón, bastantes. Ah, ahí está el templo. Vale, pues vamos para allá. Porque había cosas buenas. Bueno, en la pirámide que me he encontrado yo antes... Ah, sí, mejor todavía. Es que estuvimos... Yo me fui para este lado y Alejandro se fue para el otro y estuvimos buscando y encontramos... Hoy hacemos este templo y el capítulo siguiente hacemos la pirámide. Bueno, es lo mismo, el templo y el pirámide. O si no, dentro de unos varios episodios vamos a la otra porque está lejitos. Sí, porque está súper lejos. Está lejitos y si vamos, pues podemos morir. ¡Oh! Además estamos súper mal equipados. Vale. Mátalo. ¿Te puedes quedar tú aquí arriba? Yo voy a por las cosas. Vale, pero es que van a aparecer monstruos. No, 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 no aparecen. Si hay alguien cerca en la zona oscura no aparecen. No pises. No, no. La placa. Ahora vais a ver las cachocosas. Ostras, no la quiero, no la quiero. Ahora vais a ver las cachocosas. Cojo la dinonita para hacer trampas. ¿Veis? Ya llevo un poco de oro, huesos y metal. Luego aquí, carne podrida y metal. Metal ahora nos hacemos... Sí. Y oro también. Y oro también. Porque tenemos 23 de oro. ¡Dios mío! En el primer episodio 23 de oro. Lo cogemos un poquito demasiado bien. Pues sí. Para la primera... Es lo que tiene ver semillas. ¡Ah! No he cogido la TNT. La cogeremos en otro día. Dejo ahí la placa porque soy el más chulo de la zona. Ven. Espera. Vamos a coger estas flechas que saquen... No, son de la que no. Ah, vale. Es verdad. Bueno, vamos a volver a casita. Ahora empezamos ya a construir la casa y en el siguiente episodio pues haremos... ¿Qué más? ¿Dónde estás? Viendo por la casa y la casa. ¿Quién es el verde? El verde es tú. Ah, no. El verde soy yo. O sea, en mi mapa tú eres el verde. En tu mapa yo soy el verde. Ah, vale. ¿Y dónde está nuestra zona? ¿Eh? No veo nuestra zona. Un pollo. Yo sí, yo sí. Un pollo. Déjale vivir porque nos da huevos. Ya. ¡Oh, no tengo carne! Mata la oveja. Bueno, la oveja te da gana. Sí. Ahí va nuestra rojo bonita. Huevos. Ya sé qué vamos a hacer. Como hasta que no tengamos comida nos va a pasar esto, lo que vamos a hacer es te doy todo lo que tenga y me matas. Vale. Y luego lo mismo. Sí. Igual. Luego me das todo lo que tenga. Pero cuando te queda poca vida. Vale. Ven a mi... Algo. Estoy yendo. Que desnudos hemos dejado los árboles, tío. Te voy a dar todas mis cosas. No, pero todavía no. Cuando te quede menos comida. Dame todo... El oro y... No da igual. Ahora, ahora. Venga, madre mía. Tío, que... Una curiosidad. ¿Hace lo mismo de daño el oro que el... Vierno? No. Hace más. Eh... El oro hace más, pero dura menos. Entonces, ¿qué nos hacemos? Mátame, pero... Mátame con la mano. Mátame con la mano y no gastamos espada. Con el mapa, ¿sabes? Ah, bueno. No te vayas como el malta que no... Ah, bueno, mira. Me... Sí, tía, ¿sabes por qué es que no te quiero matar porque es mi amigo? No, no te ahogues porque quiero tu experiencia. Vale. Me ahogo, pero mira, aquí en la costa, ¿vale? Para que la puedas coger. Va, espérate que voy a coger. Pero es que no tengo casi nada de experiencia. Ya. Pero yo tiene lo mismo que yo, ¿sabes? Espérate, no te ahogo todavía, tío. Espérate. Me meto aquí contigo. ¿Dónde te ahogo yo? No, no. Espera que mola y luego te metes y la coges. Vale, ahora necesito que abras tu mapa. Pues no has salido nada. Ya, porque no tenía niveles. Abre tu mapa, pero sal del agua. Y así me puedo guiar. Tengo dos mapas. Ah, bueno. Mira el mapa. Es que, tío, la maldita esta, la barra de... ¿Cómo sacías mapas? Vale, vale. Ya está, ya está. Tengo que ir para allí. No, vas para otro. Sí, te estás girando ahora. Vas bien. Oye, me voy a meter en otra zona porque es que me está dando miedo esto. ¿Cómo va a tomar abeja, tío? Sí. Sí. La abeja. Vale, ya veo tu nombre. Va a tomar abeja, ¿va? Vale. Pero solo a una. Sí, solo a una. Oye, pues con la tontería ya llevamos ocho minutos, ¿eh? De vídeo. Sí, sí. Pues voy a intentar... Hacemos un poco de la casa. ¿Cuánto más de la mano? Uno. No sé, no, tío. Bueno, dame más o menos un... Un momento, un momento, ven. Dame mi espada y mis cositas. ¿Ha muerto? No, no. Ah, y por cierto, no nos... Uy, sí. Se me olvidó desactivar lo de que nos pudiéramos hacer tras-tras. ¿Qué es tras-tras? Ah, pues luego desactivamos el siguiente episodio. En el siguiente episodio ya no podremos hacer nuestras tras-tras. Bueno, ven al pilar ese que he puesto para... ¿Sabes dónde está la casita? O la casa previsional, que sería, porque no es la final. Ven aquí. Eh, vale. Esto... Ve al inventario. Fuera. Esto fuera. Tu mapa. ¿Te doy madera o toda? Eh, dame un poquito, no toda. Dame un poco... La mitad más o menos. Y luego dame palos. ¿Cómo se hacía en la mitad? Eh, no sé. Ve al inventario. Ahora, eh... Ah, no, inventario. ¡Uy, no he tirado mi espada! ¡Uy, no he tirado mi espada! Vale, coge mi espada, dámela. Una más... Vale, ahora... Ve a la madera. Ve a la madera. Ve a la madera. Cuadrado. Coge la mitad y ahora ve fuera y la tira. Perfecto, ahora dame... Dame el hierro, dame el hierro, mi. No, no, gasté hoyo el hierro. O uno, mira, como es lo mismo, uno tiene el hierro... Bueno, dame la mesa a mí, dame la mesa y... Y toma el oro, que yo prefiero el hierro. No, pero, eh... Dame la mesa y el hierro y te crafteo las cosas. Y a mí también. Haces un cofre. Vale. ¿Por qué? Pero rápido, venga. Tú te coges el oro y yo el hierro. No, dame todo, que crafteo todo yo. O nos hacemos, por ejemplo, yo casco de hierro, pechera de... No, casco de oro. Dame la mitad de los palos, por favor. Que no tengo palos. Dame cuatro. Dame cuatro. No, 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 no. Eh... Bueno. Hacemos una cosa, mira. Por ejemplo, yo casco de... De oro... Eh... Y ca... Y... ¡Oh! ¡Oh! Voy, la mato, la mato. ¡Oh! Lo tengo yo. Vale, protégeme, por favor. Tu casco de oro ya te lo he hecho y qué? Y pechera de... ¿Hierro? De hierro y luego pantalones de oro y... Y... ¡Oh! He hecho pantalones de... Bueno, de igual, para ti. Y esto de hierro. Sí. Y de oro. Entonces, a ver. Tú eras... Eh... Casco de oro. Tíralo así, ¿sabes por qué? Casco de oro. Sí. Pechera de hierro. Pantalones de oro. Y botas de hierro, ¿no? Sí. Vale. Y yo... ¿Qué me tengo que hacer yo? Eh... Pues al revés. Vale. Ahora... Entonces va a seguir mucho mejor tú. No tengo para hacerme... Bueno, me voy a hacer el casco de hierro por lo menos. ¿Lo tienes? No. Me falta justo uno de oro. Bueno, me voy así yo. ¿Y hierro? Ay, mira cómo estáis. Por el sombrero. No, es que yo no me gusta este... No sé, no sabroso, tío. Pero estoy por cambiar. Si eso, para el próximo gameplay, que ya lo vamos a dejar aquí. 12 minutos. Bueno, sí. Espera, que nos ponemos así para... Me lo tiro, perfecto, ¿sabes? Pero espérate, que... Vale. ¿Vas a ponerlo así para...? A ver, en el siguiente episodio nos haremos la casa, ¿no? No saldríamos... Sí. Vamos a dejarlo así. Ponte conmigo. Hacia donde estoy mirando yo. Ponte al lado. Hacia donde estoy mirando yo. En el próximo episodio... En el próximo episodio... Será de día, eso es lo primero, porque si no, no veis bien el gameplay. Un tío... Por cierto, yo soy la pantalla de arriba. Y en el próximo episodio, Alejandro ya tendrá perfil y ya tendrá su propio skin, ¿no? Sí. Pero para hacer eso, tú piensa que si te pones otro perfil, vas a salir sin nada. Entonces me das todo lo tuyo y luego te lo doy yo, ¿va? Sí, sí. Y simplemente eso y nada. Esperamos que os haya gustado. Like y cualquier comentario os se agradece, como siempre. Y hasta el próximo gameplay. Adiós. Adiós.